Este copita, este está narrando a los dos, derecho a las amapolas, vuelta, aquí sale el payaso retorando fuerte, el directo apretándolo bien a la vuelta del lado derecho, se va, jajae, quíteselo cuidado. Con el permiso a Dios Todopoderoso, grabenle la foto, toquenle el video. Ahí le va para todos mis amigos los dos. ¡Viva! ¡Motorcito! ¡Lo mire! ¡Motorcito arranca! ¡Motorcito dice fuego! Salió el derracho de las flores, sigue la jugada, el motorcito arriba, sigue reparando este brazo, impresionante, si no le aplaude se va a caer, échale un aplauso chicao. Ahí lo tiene todavía arriba los chatos, el motorcito ya se fue, ¡córrele! Aquí viene con todo, aquí está este muchachito regalito, contra el lobito, muy rica el carajo, aquí viene la sangre del lobito, levanta la tora, y se ha ido la hecha, ¡que monta! ¡que monta! ¡se va! ¡se crea! Y que se lo sigue luchando, sigue batallando, el toro sigue reparando, hay que auxiliarlo. ¡Todo listo! ¡Aquí viene! ¡Lo mero cuento, mi amigo! ¡Cuerta! Salió el jardinero, la vuelta del lado derecho, sigue la pelea, sigue la batalla de este toro chaparrito, sigue luchando el jinete. ¡Quita! A ver, un saludo para todas las razas, a Juan Jujira, mijo. ¡Arriba, señor Costache! ¡Gracias! Prepara la bajada, le metió la mano, ¡fuerta, caray! Salió este chocolate, el muchacho arriba, luchando, batallando, aguantando y soportando los reparos, este toro que nos mandan, los amigos de Rancho Machín. Ahí está, ahí está. ¡Otra vez, otra vez! ¡Vámonos! ¡Eche el brazo! ¡Aquí viene! ¡Este jinetón! ¡Venga, mi jinete! ¡Lumitas! ¡De cumbia! ¡Con piso! ¡Eres con el que suelta la camada! ¡Listo el que se da la fuerza! ¡Viene la verdadera, su máximo esplendor! ¡Aquí está, comitada! ¡Vuelta, carajos! ¡Aquí va, el supercoñeto! ¡El humileno se va bajando, soportando los reparos que levantan! ¡En su gran jugada, le ponemos música! ¡Ahora! ¡Vuelta, carajos, señores, sabrosos! ¡Este duele a 15-0! ¡De Oaxaca tiene que ser bueno, y si es de los mijes mejor! ¡Vámonos, pues! ¡Que suene el saxofón! ¡Para que amaciza la pierna este cabrón! ¡Venga! ¡Ajá! ¡Este duele a la roma! ¡Dónde lo quiere, dónde lo quiere! ¡Fuerta! ¡Dónde lo quiere, Marajara! ¡Este duele a los reparos! ¡El jinete apretándolo fuerte! ¡La vuelta de la derecha, el lado izquierdo! ¡Sigue los reparos! ¡Partilla, consuelve! ¡Todo número 23! ¡El Marajara! ¡El jinete sigue arriba! ¡Ja, ja! ¡Ajá!